La especificación técnica de gestión de riesgos de AENOR es una herramienta que ayuda a las organizaciones a prevenir situaciones en el servicio que prestan. Entendemos que el servicio que se presta a la sociedad, a la ciudadanía valenciana, es de gran interés para la población. Y creemos que este certificado que hoy entregamos servirá para que se hagan las cosas todavía mejor de lo que ya se hace. Gracias.